Hola, bienvenidos a nuestro video en esta etapa de meditación y oración orientado a la Virgen de Guadalupe. Como todos ustedes saben, esta Virgen es muy conocida en lo que es América Latina y es una Virgen que definitivamente he podido observar su presencia en el astral y su paso por el astral. Es una Virgen que definitivamente nos dice que su mensaje fundamental está bien estado por esa serenidad, la serenidad que en el caso de ella se expresa en una forma de alegría, pero una alegría serena, una tranquilidad de alegría, una serenidad de alegría, un paso suave de alegría. Es una de las expresiones fundamentales desde el punto de vista astral de esta importante Virgen denominada Guadalupe. En medio pues de lo que es nuestra meditación oración, por supuesto como es clásico en nuestro curso meditativo, vamos a visualizarnos en unas vestiduras transparentes para así poder visualizar una conexión directa con lo que es el cielo. Esa conexión celestial nos trae un campo de luz bien intenso en el cual comenzamos a visualizar la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe hace pues su presencia y su paso es, como les dije, viene a traernos serenidad y alegría. Su paso adicionalmente puede llenarnos de esa luz como un cono de luz de alegría y serenidad, de tranquilidad, serenidad y alegría y sobre todo paz para todas nuestras vidas. El mensaje fundamental de la Virgen Guadalupe viene dado por la importancia de la práctica de la santidad. La santidad lleva a la serenidad y esa serenidad lleva a su vez a ese sentimiento de alegría y paso de tranquilidad. Adicionalmente a eso, en esta etapa meditativa la acompaña la Virgen de Cagromoto y la está acompañando el Maestro Jesús como siempre desde sus manos y desde su corazón irradiando todo su alrededor. Ese es lo que es nuestra etapa meditativa. Podemos visualizarla en medio celestial y cuando, y en este caso, bueno, dar gracias a Dios por, y a la Virgen de Guadalupe por haber tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes esta experiencia meditativa, que es un ciclo basado en la Virgen de Guadalupe para llenarnos de santidad, tranquilidad y alegría en el corazón. Ahora, la oración, bueno, la oración viene dada porque el mensaje también es de ella de esperanza, de que esa práctica de esa santidad en cada uno de nosotros va a hacer que se empiece a crear un futuro de esperanza. Entonces vamos a hacer una oración por que se fortalezca esa práctica de santidad en cada uno de nosotros y esa palabra de santidad se expanda por todo el planeta Tierra. Entonces le pedimos a Dios que acompañe nuestra oración y se expanda nuestra oración. Bueno, hemos podido concluir nuestro video básicamente orientado hacia la, expresar pues lo que es una etapa meditativa con la Virgen de Guadalupe resumido en su expresión de alegría, de santidad y por supuesto la oración para que esa esperanza que ella dice que puede llegar a nosotros sea concretada, pero como es importante señalar, bajo esa práctica constante de la santidad que debe comenzar desde nuestro pensamiento. Cada uno de nosotros al realizar ese, impregnarnos ese sentimiento de santidad que viene a traernos la Virgen de Guadalupe, entonces podemos comenzar a cambiar todo nuestro accionar. Le damos gracias a Dios por nosotros haber tenido la oportunidad de haberle prestado a ustedes este servicio meditativo y por supuesto invitarlos a que continúen disfrutando pues la serie de videos de meditación y oración en este ámbito, en este campo celestial. A todos ustedes muchísimas gracias.